Aprovechando la visita de aquí a John Berry, vamos a hablar del tema político, específicamente de la situación electoral dominicana. Hemos visto cómo John Berry se ha tirado encima, por decirlo de una forma muy coloquial, al expresidente Leónel Fernández. Todo el mundo, incluyéndome, piensa que John Berry está bien contratado y está guisando con el león en la fuerza del pueblo. Que está nominable, que está nominable. Sí, porque John Berry ha sido más mordaz en las posiciones que favorecen a Leónel Fernández y ha sido crítico de frente del gobierno. Y eso explicaría muchas cosas, situaciones que le han pasado a John Berry, que le han permitido, con el tema de la justicia y tal, que no lo soportan. Pero John, tú te tiras encima a Leónel, ¿cuándo estás pagando Leónel? Mira, yo me he determinado, y me voy a poner un nombre, el lambón de Leónel. ¿Cómo así? Hermano, esa gente no me ayuda con nada. Si Leónel te dice a ti que me ha dado un peso para ir a un pueblo, dime, Jablador, por la salud de mis hijos. Nada, John Berry. ¿Para tu fundación no te ha dado nada? Nunca me ha... No, nunca. Me dijeron que me van a dar... Pero para el programa, ¿te ha ayudado a pagar los programas? No, yo tenía un anuncio, pero no hay, es que no hay dinero. La gente cree que a mí me lo echan. La gente cree que el PLD me lo echa. Nunca tampoco, un peso a mi programa. Yo tengo... Yo lo hablo por el país, perdiendo el tiempo por una parte de la sociedad dominicana. Porque ya yo tiré los guantes. Danilo nunca le van a contar la energía eléctrica a Leónel Fernández. Todos están enemigos. Hay una percepción de enemistad. Un familiar mío visitó a Danilo los otros días. Y él dijo como que el partido no iba a fracasar en su mano. Danilo prefiere ver a Luis de presidente. Y Leónel, para ver a Bel, prefiere a Luis. El que se jodió fui yo. Defendió una posición del pueblo. Y la corrupción de este gobierno, diferente como decía Balaguer. Que Balaguer decía que la corrupción se para en la puerta de mi despacho. Aquí la corrupción sigue para adentro. No jodas. Claro. ¿Para el despacho presidencial? Pero claro, porque cuando un presidente ve que hay corrupción y no hay un preso, es parte de la misma. Es parte de la misma. Está siendo permisivo. Claro. Pero que sea parte, tú crees. Porque el tema aquí, John, y ahí te lanzo la pregunta, yendo también al tema del gobierno y el PRM. Es el hecho de que el partido de gobierno utiliza la figura de Peña Gómez y no hay una gente que fuera más radical. No, que se le miró dos veces el presidente de actuar a Peña Gómez. ¿Cómo así? Explica eso. En el 94 se fue con Juan Bosch y salió del acuerdo de Santo Domingo y en el 96, en la segunda vuelta, se fue con Balaguer. A Binader, padre. A Binader, hijo. Estaba en la mesa sentado ahí cuando Balaguer dijo, el camino malo está cerrado, que involucraba a Peña Gómez con el tema es racial. Estaba ahí en la mesa. Entonces, ¿qué se esperaba el presidente? Y no apoyó a Peña Gómez. No, porque ese hombre nunca fue. Porque es un resentido. Ese hombre, Luis, es un resentido lleno de odio. Ese hombre vive lleno de odio. Que se cree que es la última. Usted de ahí o va para su casa o va para la cárcel. Porque el que tiene una posición, lo más que puede o ir para su casa o ir para la cárcel. Entonces, ¿por qué Danilo no me recibió, mami, cinco meses antes y me quitar la comida del plan social? Porque yo fui y le dije, Danilo, su hermano va a caer preso, su hermana va a caer preso, le van a dar domiciliaria a su hermana y su hermano va a caer preso. Fui donde el hermano de él y le dije a la 27, tú vas a caer preso. Y Danilo me preguntó qué por qué. Le dije, por robo. Y me dijo, usted acaba de decirle ladrón y a la familia presidencial y lo señale y me sacan del despacho. Sí, van a caer preso. Coño, pues te pasaste yo. No, porque yo fui a dar un consejo para alertarles. Yo fui de chota. Como advertírselo para que se... Porque no había escuchado. Y me reuní con el hermano de Candy también. Y le dije, contigo hay una vaina fea. O la vaina de los contadores. De la electricidad. Porque yo hablaba con Luis Diario. Ah, pero tú fuiste chivato. Por eso que tú estás caliente con Luis. No, porque oye, ¿qué es lo que pasa? Luis me llamaba a diario. El que pagaba el programa del canario 19 era Luis Abinader. Pero tú utilizaste información privilegiada. Llévate el plebe. No, déjame explicarte. Todo. Ese expediente lo tenía la justicia. De Andermano. Quien somete a toda esa gente. Guido Gómez Mazara. ¿Guido fue que él motó eso? Él fue Guido, hermano. ¿Por qué Guido estaba peleando con el gobierno hasta los otros días? Porque Guido fue que le puso el guardaespaldas, a los hermanos, a todos. Fue Guido. Entonces, ahí está el problema. Radica el problema. Estas elecciones. 400 millones en Santo Domingo Norte. Le dijo un tipo a Peña Guava. De ahí. 100 millones de pesos en efectivo en la terrena. Donde hay 20 mil votos. Yo no sé cómo esa gente van a volver a poner esos cuartos. Porque ahora van a faltar muertos. Van a faltar vivos para enterrar a los muertos. Aquí el que encuentren comprando una cédula. Es la última que va a comprar. Aquí el que se ponga afuera a comprar. Sabe que aquí los muertos van a rodar por todas partes. Coño, está fuerte. No, no, no. Porque no es que está fuerte. Que se amenaza a estar mal. Hay un equipo de hombres para eso en todo el país. Después que caigan 20 gente aquí muerta. Se suspenden las elecciones. Pero eso está armado desde la oposición. Desde la oposición. No, no. Es que así. Todo el mundo va a defender a como es. Usted va a comprar. Mira, ayer la Junta tiró. Que ya no pueden haber carpas afuera. Porque lo compra en el barrio. Se murió en el barrio. Es así que está esto. Pero John Barry. Pero John Barry. En la municipal. La oposición se recogió. No, es que oye. ¿Qué es lo que pasa? Se replegaron. Es que Danilo. ¿Tú crees que van a ir con esa violencia? Danilo y Lionel. Me han relajado. Yo le dije al presidente Fernando. Lo voy a decir por aquí. Quite a Julio Romero de aquel lado. Que usted sabe que Julio Romero no es para para nada. Y cuando usted vaya mañana. No sube ese hombre en su guagua. Que usted se va a joder. Él lo puede decir. Si yo fui a la fundación y se lo dije. ¿Y por qué tú crees que lo hizo? Porque él me dijo a mí que si quitaba a Julio. Podía ganar. No, no. Perdían 30 regidores. Que habían invertido dinero. ¿Por eso se recupera? No, porque el gobierno también pagaba para que se quedaran. Ah, pues fue uno cuarto que le dieron a Julio. No, no digo a Julio porque es que eso es delicado. Digo que el gobierno también pagó para que la división. Hermano, es igual que ahora. Llevan senador en todas partes. Esto está vendido. La oposición perdió ya. Lo digo aquí públicamente, hermano. Síganle. Oye, yo quiero que Luis le ponga el arroz a 200 pesos. A los dominicanos a 300. Yo quiero que siga el mismo robo desde el norte. Desde el sur. Desde el este. Yo le escribí al presidente de la república. Sobre el tipo que le atituyó. De la vaina de la Ede. Y le dije lo que estaba pasando ahí. Me hizo caso. O yo no le dije al presidente. El problema de la lotería nacional. Yo no le he dicho caso. Pero claro, de toda esa vaina de los bolos y todo. El que le comunica a él soy yo. Porque a mí me llega todo frequecito. Todo este tipo viene y se coge con odio conmigo. Y vaina. Que presidente. Tranquilo, tú eres presidente. Yo te respeto. Yo soy un tipo respetuoso. Él se sintió mal. Él fue una actividad de Peña Gómez. Que hizo Tony. Y yo como sobrino de Peña Gómez le pregunté. ¿Qué tú buscas aquí? Si tú eres enemigo de ese hombre. Le dijiste al presidente. Claro. La seguridad me miró. No, porque así que buscas ahí porque eres enemigo de Peña Gómez. Yo no voy a velorio de los enemigos míos. Yo quiero que se fueran todos los familiares de los enemigos míos. Entonces, ¿y él fue al velorio del doctor José Francisco Peña Gómez? No fue. Que no lo apoyó. No fue. No fue. No. No, porque es que Peña Gómez. Mira que es lo que pasa. Él siempre estuvo en contra de Peña Gómez. Y a mí me importa. Yo le hice cuatro años. ¿O tú no te acuerdas que yo fui a un de Chávez y le dije que lo iban a matar aquí? Yo fui al dominicano que fui a un de Chávez. Y le armé el lío al Polito Mejía. ¿O no fui yo? El mismo dominicano. Bueno, explícame eso. Sí, del atendado aquí. ¿O no te acuerdas cuando dijo Chávez que... Hugo Chávez. Hugo Chávez dijo que le iban a matar aquí. Sí. Fue este servidor que fundó Hugo Chávez. ¿Cómo va a ser? Por unas rabietas que me hizo. Pregúntale aquí, ¿no? Pregúntale a Hipólito Mejía. Y era verdad, era verdad. ¿Qué es lo que va a ser verdad? Yo estoy en Barcelona con un programa allá. Y yo dije una palabra que el loco de allá está permitiendo robo. Guido me llama a España y me dice que venga, que me van a nombrar. ¿El loco era Hipólito? Sí. Yo llego. Vengo con un trajecito bonito. Contento. Residencia haciendo y las dos he votado. ¡Oh! Llegó al Palacio. Hipólito lo primero que hizo fue mentarme la maíz. Esta es mierda, su madre. Tú eres quien anda diciendo que yo soy un ladrón. Digo, presidente, yo nunca he hablado de usted. Cuando ese hombre me puso las cosas. El video. ¡Ese maldito loco! ¡Ese hombre desgraciado! ¡Ese hombre desgraciado! ¡Puño! Ese hombre desgraciado. ¡Sácame, sácame! Esa mierda aquí dijo. Y Siquión Eje dijo que me metieran para eso. Y ahí él dijo, hijo de Domingo, hermano de Peña Gómez. Yo no le voy a hacer eso por su papá. Y Milagro fue a hablar. Y yo le dije, ¿Usted está borracha? ¿A Milagro? Sí. No, pero que tú le es respetuoso. Oye, oye esto. Cogí. Tú sabes que él tenía una carretilla de fruta en la puerta. De china, uva, plátano y todo. Tú entrabas en el polio y tú tenías una carretilla. Con deltojo. Crudo. Cojo una china. Y le dije. Me llevaron hasta la puerta del despacho. Y dije con la china. Antes de yo comerme esta china, voy a hacer un lío internacional. Me fui a la fuente de la poesía con la gente que yo andaba. Y ahí vimos la embajada de Venezuela. Cogí mi carro, le traje. Yo había visto a Peggy en la noche en un restaurante hablando con el expresidente de Venezuela. Carlos Andrés Pérez. Andrés Pérez. Venga muchachos que nos vamos a ir del país todos. Digo, entré. Me traje contra la puerta de la embajada. Los policías salieron con Vitor Hermano. Me dejaron entrar. Digo, van a asesinar a Chávez que viene dentro de tres días al país. Ahí mismo me entraron. Había un señor que se llamaba Landy. Que era un general que estaba despuesto aquí. Landy le explico y me dice. Guau. Sabe, tenemos esa información. Tráigame el teléfono rojo. Ahí está Landy vivo. Chávez no está vivo, pero Landy está ahí. Digo, no, es personalmente que tengo que decir esto al presidente. Ya mi vida corre peligro. Dormí ahí. Y de ahí me mandaron un avión a mí. A cuatro personas nos llevaron. Llegamos a Maiketía. De Maiketía me mandaron. Venezuela. Sí, a un hotel. Muy bueno. Comí como nunca porque tenía una hambre media atrasada. Y al otro día, a las 10 de la mañana, me llevaron a Miraflores. Un trato bolivariano. Sí. Me llevaron a Miraflores. Y en Miraflores llegó ese señor Chávez. Habían carpas afuera. Le digo, ah, pero este país está jodido porque hay gente viviendo en los parqueos. Había carpas. ¿Qué pasa? Él llegó. Me dice, ¿cuál es Chaco Berry? Digo, no, presidente, saludo. Yo soy John Berry. Me dice, le voy a hacer una sola pregunta para entablar. Dígame las circunstancias, el por qué usted defiende mi integridad física cuando su tío fue un ferro enemigo de quien no sostiene la palabra. Digo, presidente, es muy fácil. Usted se metió a la mala y a la mala te sacaron. No te arrancás la cabeza porque Dios grande. Me dijo, párese que usted es un hombre. Y ahí me dice, le voy a invitar a un programa que tengo que se llama A Los Presidentes. Presidente, si me voy a ir, me envenenan. No, no, ahí yo no puedo ir. Nos ponemos a hablar. Me digo, para pasar esto, usted lo iban a dar por la pechuga. Él me habló que vivía en Los Minas, que jugaba pelota en la Fuerza Aérea. Me habló muchas cosas, que se hacía un pozo de agua frente a su casa. Bien, cuando estoy hablando ahí, me acordé de Siquión E. de la Rosa. Que él sabe que nunca pudo entrar a Venezuela más. Digo, presidente, queda algo por decir. ¿Usted no me ha preguntado quién iba a ser el francotirador? Ahí está Dios. Siquión E. de la Rosa. Parece que trajeron una foto, Siquión la gallera, porque era gallero. Y Chavo lo único que dijo, se ve muy peligroso. No te ríes ahora. Ey, tú sabes lo que me asustó. Hipólito está ahí, tú lo puedes invitar. Me dice, usted le ha salvado la vida al presidente de la república. Y levanto un teléfono. Derramen todo el combustible en el mal Caribe. No más combustible a ese país. Yo provoqué que Hipólito tenga que coger para comprar vaina para allá. Que eso siempre me la da Hipólito. Me dijo que me trajo tuyo el gobierno, fuese muchacho. Cuando estoy allá, recibí llamada al celular de mi papá. Pero ya se ha muerto. Y por eso me puso una querella de traición a la patria aquí. Que eso no existe en el Código Procesal Penal. Lionel fue. Me alquiló un apartamento en Barcelona y me dijo, no vaya al país que tú vas a caer preso. Y tuve que durar dos años. Me murió una persona aquí, familiar musical, y no pude venir. Y me dijo, no venga que te van a hacer preso. Yo llego aquí, luego que Lionel se juramenta, el día 5 de agosto. Y entro a Francesa y encontré a Hipólito. Y Hipólito le goceó a todo el mundo. Ese me quitó el gobierno de la mano. Ese que entró ahí. Es decir, que era un cuento los que iban a matar a Chávez. Un cuento por una rabieta que tú hiciste con Hipólito Mejía. Y lo vengaste de la peor manera. ¿Cómo yo entro? ¿Cómo yo entro a España? ¿Cómo venezolano? Claro, porque el presidente, yo le dije, presidente, yo estoy aquí sin nada. Yo estoy de Granado. ¿Qué es eso de Granado? Y me dijo, ¿y qué hay que hacer? ¿Qué es eso de Granado? Los pasaportes de aquí, el Trampallá, usted sabe. Me dijo, levante la mano y jure. Y me juró de ahí mismo. Venezolano ahí mismo. Me nacionalizó. Y tú en España, como venezolano. Y tú en España, entré como venezolano. Más con 50 mermejos que había. Entonces yo, Hipólito me dio vaina. Guido me dijo una vaina que era así. Y yo hice mi trabajo. Él hizo el de él y yo hice el de él. ¿Qué le contó al país? El petróleo que le daba ese señor que llegaba aquí. Derramado en el mar Caribe. Que lo restableció entonces con Leonel Fernández. Exacto. Después que salió Hipólito. Exactamente. Entonces, eso es de las cosas que pasaron. Yo le aconsejo a la oposición. A Danilo y a Leonel nunca le van a cortar la luz. A Leonel nunca le van, Horace, ni ninguno le van a cortar el celular. Son dos viejos con los testículos atericados. Y están enemigos a muerte. Yo no he visto una oposición enemiga que pueda ganar. Luis, te felicito por tu nuevo 4. Este es La Quinta Pata con John Berry, hablando de política.